One, two, three, four Tanta claridad, espantada por el miedo Tanta lucidez, y aquí estoy otra vez Tanto caminar, pa' volver donde partí Tanta la necesidad de morir, pa' vivir Tanta vanidad, en tu piel, sobre la mía Tanta soledad, que me duermo en tus mentiras Tanta tonta ilusión, por temor, quedo cautiva De otro ingrato corazón, donde no existe salida Y este nuevo amor no vale más que un beso Ya no hay más camino en su verdad Que mi vida es parte de su extraño juego Juego del que no puedo arrancar Cautiva, prisionera de otro corazón Perdida, es la mentira de ese nuevo amor Y yo vivo cautiva, prisionera de otro corazón Perdida, es la mentira de ese nuevo amor Y este nuevo amor no vale nada Ay, ay, ay Tan tentadora, tu manera de bailar Tan pecadora, tan mi alma se deja llevar Ten tanto cuidado, si al amor vas a jugar Mira que sos un niño y ya no es juego, mi cariño Y este nuevo amor no vale más que un beso Ya no hay más camino en su negra verdad Que mi vida es parte de su extraño juego Juego del que no puedo arrancar Cautiva, prisionera de otro corazón Perdida, es la mentira de ese nuevo amor Y yo vivo cautiva, prisionera de otro corazón Perdida, es la mentira de ese nuevo amor Ay, sigo cautiva, esa Y ya se va Perdida Ay, ay, ay Y yo vivo cautiva Prisionera de otro corazón Perdida 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 Gracias.